En más de temas de educación, la tecnología gana terreno entre los niños y jóvenes hoy en día. La Universidad de Texas en El Paso se esfuerza para que esta tecnología la sepan utilizar desde pequeños en cosas que les puedan ayudar en un futuro. Vivimos en una época en la que niños de 10 años ya cuentan con un celular o tienen a su disposición el acceso a una computadora. Sin embargo, es muy importante que los padres de familia sepan encaminar a sus hijos pequeños a un uso adecuado de la tecnología. La tecnología está en todo hoy en día. No tiene nada que ver si el niño quiere estudiar ciencia, ingeniería o arte. El hecho es que está presente en cada programa académico. Así que si exponemos a los niños desde pequeños a cómo usar esa tecnología con entrenamientos como programación de computadoras, se les facilitará la vida cuando tengan que decidir una carrera. Es muy importante que los niños a muy temprana edad estén expuestos a lo que en algún momento ellos pudieran tomar como una carrera. Y para poder guiar a los más pequeñitos a saber cómo usar la tecnología, la Universidad de Texas en El Paso realizó unos campamentos para estudiantes de primaria y secundaria. Los niños están expuestos a, por ejemplo, cómo programar, cómo hacer una red, les damos un poquito de 3D printing, cómo diseñar. Los beneficiados a estos entrenamientos fueron 350 estudiantes del Distrito Escolar de Socorro. Tuvimos niños desde segundo año hasta el séptimo. Nuestro propósito es involucrar a estudiantes desde muy pequeños en los campos de la tecnología, ciencia, ingeniería. Y lo queremos hacer desde una temprana edad porque si lo hiciéramos hasta la preparatoria, muchos de ellos ya tienen un plan de lo que quieren estudiar. Y bien, además de los talleres de computación, la Universidad de Texas en El Paso ofrece programas para los niños que están interesados en áreas como el arte, circuitos electrónicos y también las matemáticas. Excelente para la educación de los pequeños. Y qué bueno que empezar, empiezan desde chiquitos, desde los 5 o 6 años para que ya ellos tengan una noción de lo que quieran estudiar de grandes. Claro que sí. Ahora vamos...